Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con Thermomix. La receta de hoy es un delicioso helado de yogur y galleta. Además os voy a dar dos versiones para los que tengáis Thermomix y heladera y para los que solo tengáis la Thermomix. Es súper fácil de hacer, está buenísimo y os va a encantar. Y ahora vamos a empezar con los ingredientes, pero antes deciros que podéis seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram porque allí seréis los primeros en enteraros de cuál va a ser la receta que voy a subir y además de vez en cuando también hago recetas rápidas por las stories. Y ahora sí empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta son 4 yogures naturales, 220 gramos de azúcar, 120 gramos de galletas con pepitas de chocolate y 500 ml de nata del 35% de materia grasa. Ya veréis que hacer esta receta con Thermomix es muy sencillo, aunque si no la tenéis y habéis llegado a este vídeo que sepáis que adaptarla para hacerla a mano es muy fácil. Lo primero que haremos será triturar las galletas y vamos a triturarla programando 2 segundos en velocidad 7. En mi caso se deshicieron mucho porque eran galletas muy arenosas, pero si son galletas un poco más duras os quedarán en trozos pequeñitos. Después retiramos las galletas y sin lavar el vaso añadimos el azúcar y lo vamos a pulverizar programando 15 segundos en velocidad 9. Una vez que se haya formado azúcar glas vamos a añadir los 4 yogures. Ahora vamos a mezclar los yogures con el azúcar programando 30 segundos en velocidad 5. Una vez pasado el tiempo vamos a añadir las galletas que habíamos triturado antes. Como os digo las mías eran arenosas por eso me quedan así en trocitos demasiado pequeños, pero tampoco pasa nada porque el helado está igualmente súper bueno. Y ahora vamos a mezclarlo otra vez programando 30 segundos, giro a la izquierda y velocidad 2. Pasado el tiempo vamos a añadir la nata que la habremos tenido antes en la nevera para que esté bien fría. Así no tenemos que esperar a que repose la mezcla para llevarla a la heladera. Que si no tenéis heladera no os preocupéis también os voy a decir cómo se hace. Después programamos 10 segundos y velocidad 3 para mezclarlo. Pasado el tiempo pasamos la mezcla a la heladera. En mi caso no entra toda así que yo pongo una poca y después reservo el resto en la nevera hasta que se acabe de hacer la primera tanda. Y vamos a dejar que se haga el tiempo que indique el fabricante. Si os gusta esta heladera abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace para comprarla. Es pequeñita pero es muy práctica porque no ocupa mucho y además no necesita precongelación. Si no tenéis heladera lo que haréis será pasar la mezcla a un tupper y meterlo al congelador. Pasada media hora la sacáis y lo removéis todo bien. Lo volvéis a meter, pasada media hora lo sacáis y lo removéis todo bien y así hasta 6 veces y después ya lo dejáis congelar un mínimo de 6 horas. Si tenéis heladera cuando acabe el programa lo pasáis a un tupper, lo tapáis con film transparente y después lo llevamos al congelador como os digo un mínimo de 6 horas. Pasado el tiempo sacamos el helado del congelador y lo servimos acompañado por ejemplo de un poco de caramelo y de un trozo de galleta. Está buenísimo y dentro del helado te encuentras de vez en cuando algún trozo de galleta y eso hace que sea muy sorprendente porque después de darle un bocado con lo cremoso que es y lo frío que está te encuentras un trocito crujiente de galleta. ¿Qué os ha parecido este helado de yogur y galleta? ¿Verdad que queda buenísimo? Ya veréis cuando lo probéis cómo se convierte en uno de vuestros helados favoritos. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltanoladieta.com Nos vemos el martes con una nueva videoreceta. ¡Gracias!